Lo que a mí más me preocupa es la nota que presenta Suteba. La nota que presenta Suteba es, liberen los libros, concejal de Gambiemos tiene secuestrado miles de libros. La palabra liberen, secuestrado, yo creo que es de otra época y esa nota ha sido presentada con un propósito político, porque si al Suteba realmente le hubiese interesado por qué esos libros estaban ahí y cuál era el destino, hubiesen hecho lo que yo hice, una denuncia en la inspectora distrital y una denuncia en la UFI para que se viera cuál es el motivo de esos libros. No, ellos hicieron una propaganda política. ¿Finalmente se sabe cuál es el destino que tienen esos libros o por qué están ahí? Bueno, oficialmente yo no tengo ninguna notificación ni de la justicia ni de la inspectora. Lo que sí of the record se sabe es que la señora de Siano sería la encargada de la distribución de esos libros y por una cuestión de logística esos libros están ahí. Pero bueno, acá lo que se ve, nota y lo que me preocupa a mí es la denuncia maliciosa que ha hecho el Suteba contra el concejal Natalicia involucrándolo. La dirección que dan es un local, Libertador y Cramer, que dicen que es propia mía, en absoluto. La secretaria del Suteba dice que ella verificó que es propia mía. Acabo de despachar una carta de documento dirigida a la secretaria, al Suteba, para que se ratifique, porque si no voy a seguir con esto, porque el daño que está haciendo, y él personalmente hablando, me está haciendo mucho daño. En este caso me tratan de usarme o ensuciarme, me están ensuciando o nos están ensuciando. Vinimos con algunos docentes que son de la zona y otros no, y era efectivamente ese local. La información que hago responsable de haber dado sin haberlo chequeado es que ese local era de un concejal del partido de Cambiemos, el señor Natalicia, cosa que no es así, y me anoticio hoy a la mañana, en el transcurso de la mañana, porque soy llamada telefónicamente por la señora Ciano, quien dice ser la propietaria de ese lugar, de la misma manera que es una empresa familiar, la distribución de esos materiales. Una pequeña disculpa que hizo después una rectificación de solo un renglón. Vos fijate, cuando vos tirás una denuncia de este tipo, se desparrama fácilmente, y después es muy difícil que la gente entienda que fue una equivocación. Además, yo quiero que se hagan responsables, porque uno no puede salir a decir cualquier cosa por ningún medio. En las fotografías que se mostraban la nota, estaba también la Presidenta del Consejo Escolar, que tiene una responsabilidad, a la que yo le voy a pedir en la próxima sección, que envíe una nota rectificándose, porque ella estaba presente en esa denuncia que hicieron, su fotografía estaba ahí. Así que creo que corresponde que haga una disculpa al concejal Natalicia, o si así hubiese sido otra persona, también le corresponde. Bueno, lo que deja en claro es que siente que hay una manipulación de un conflicto en función de un interés que usted cree que claramente es político. Sí, vos que sos periodista podés ver la nota, se llama creo que el copete, que es el inicio de la nota, está en letras grandes y ya te vuelvo a repetir, habla de la palabra liberen y secuestrado. Era en la época del proceso donde lamentablemente involucró a mucha gente, nosotros, yo me acuerdo, chico, veía los cuerpos que aparecían en la playa, están usando esa metodología para meter miedo. Yo recuerdo que en campaña política, cuando yo estaba en el 2015 dando clases en las escuelas, había chicos que preguntaban, decían que Macri iba a privatizar la escuela. Lo que quiere Suteba es meter miedo. Si vos entras a la página de Suteba, vas a ver que te muestran una, que los comedores de hambre te muestran un pollo todo deshuesado. Yo les pido, te pido a vos como periodista, que investigues si en los comedores del partido de la costa falta mercadería, cosa que no es cierta. Quieren meter miedo, quieren decir que las cosas están mal, que va a ser la década del 90, fue la metodología que usa Suteba. Yo creo que si a Suteba le hubiesen interesado nuevamente los libros y le hubiesen interesado a los chicos, hubiese empezado por las denuncias donde corresponde, y en una denuncia pública, como hizo en su página, en su blog.